¡Suscríbete! 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 y quizás se quedó en 6 después del shock de los mandalos este resultado fue muy bien este equipo de 0-0 donde los antípanos de los olimpiaques se hablaron sobre las relaciones y los olimpiaques se preguntan que se puso la ponte de Barcelona a la iglesia ¡Gracias! 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 youler estamos preguntando si hay un tema de los más como nos dollars El polito es крепido. Como te dije, miren Joe. Lo que puedes re probar, lenguaje, Aquí es algo mal im unos tersidos.. Bikes No mando nos apl50 Bikes Vale lo sLL SAT Si tienes so与 estas tu Muchas gracias Así es gracias El básqueto. ¿Le hicieron? ¡Cala, te lo hiciste! ¡Cala, cala! ¡Gracias! ¡Den es que una muy buena noche! ¿Qué fue la noche? En la noche de las pólides, 2 yetas. ¡Logos! ¡Pero! ¡De lo que! ¡¿Por qué! El Aris, el que se acuerda, para ganar la carrera. Voni... ¡Voni! Es una gran germanesa. ¿Por qué es Voni? No, Voni. ¡Voni! Voni, Voni... la que estaba en un grupo de piezas de metros. Hacía el pará de hérifas en tres oratoria. Pero no sé si hubo un blackout. Sí, entendemos en un grupo de marx. Hacía un subbing. No, no, no se le hubo un bacheco. No, no se le hubo un bacheco. Hacía un bacheco y que se le hubo un bacheco. Es un bacheco de bacheco. Sí, ese es un bacheco. No, era un bacheco. No, era un bacheco. es un nombre muy bonito no es Ivone es un nombre es Ivone no es Ivone no es Ivone 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 es Ivone es Ivone es Ivone si Ivone es Ivone si 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 Las posibilidades que deberían arreglar, no creo que puedes hacer mucho más. Aquí puedes filtrar más en la vida. Este es el turco tímonos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé, no sé, ¿qué tal? Además, con la actividad de hoy, las cosas no son muy bien, porque... ...y el mundo... ¿Están los jugadores? No, no son los jugadores. ¿Y pueden ser los jugadores? Así que, en lo que dice el señor Parthenakis, ¡anága y Dios! No. No, no. No, no. No, no. Pues ahora vamos a suarizar a la bónia. Pero es muy muy enfadilidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, no. Hay mucho más. Son 1.000 personas. Más que salen por ejemplo. Son 1.000 personas. No, no. No, no. No, por ejemplo. Opa, tu quiero darles a 44 y a estos para que te hagane nada. En el bol, no. No, no. ¿Qué es lo que te llamas? No, no. Hay que decir nada. Las cuentas que leιan acá lo haría parecer que ya se sólo vindemos algo en realidad. Y si se lo quede el 1 de misión que tiene que ver en octubre y se lo dice que es 5, 6 meses en el platillo. y hyarga-se%%e% de la violación aula y turban a la violación es el Lauro de la violación yo el Lauro de la violación y tu lo ves no no, no, es una violación no, 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 no si se esten a lo que tienen cuando pierdan En un juego que puedes comprarse No, no es un juego malo Porque en cada uno de los que el mundo El mundo estaba en el alcalde En el alcalde Que el alcalde de los alcalde No puede decirle que nadie ¿Por qué los jugaron? No, 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 no Y en el alcalde Y en el alcalde No, 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 no 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 Pána de 10, Pondos, ¿verdad? Pána de 10 Pána de 10 En el alcalde de la Europa En el alcalde de la Europa Aquí están? Aquí están bien ¿Tileoptica? En la vida ¿Por qué se lo meten en un buen lugar? En la vida ¿Por qué se lo meten en un espacio? ¿Por qué se lo meten? ¿Por qué se lo meten? ¿Por qué se lo meten? ¿Por qué se lo meten en el principal ¿Por qué se lo meten en un espacio en un espacio? ¿Por qué, porque de esa es la misma counteda parte? ¿Por qué, entre ellos Sí la idea Tal vez lo meten en un clas y la jumping Pues digamos que primero Me cierran Ajá Lasortes Ahora ¿Cuántas duos Pána de la Europa xico ¡Logicidad? ¡No! 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 Y, en ese punto, se 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 predicen de una situación, si no tienes esa situación, si no tienes un gran programa de interés, no puedes estar en la misma. ¡No! 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 Y, por qué haces la situación en esta situación, ¿por qué es el caso? ¡Pero! ¡No! 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 El 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 almuerzo venezolano otro adecedor Kianos del HDB que decía que si los venezolano 상iltes de todos todos los augeos y el Tzohaglopoulos es otro lado hacen desalto al vete a pethar ese hombre por el novio 19 años entonces se dice que es un buen gran ni no es un buen buen trabajo se dice que es un buen trabajo pero el fiel ha tenido una crisis y es que esta una persona exotera o unidad es un niño que es que si se encontró el mundo tiene que ser un mundo que se ha dado un mundo ¿Ca un grupo de barrio? Es que es un grupo que se encuentran en el grupo de que se encuentran en el grupo o si se encuentran en el grupo de barrio hay un grupo que tiene una vez más y hay una crisis que se encuentran las primeras porque creo que los jugadores de los jugadores leyesaron a los autos ¿Qué dijo al giannákis? ¿Qué dijo al giannákis? El señor presidente dice que debemos trabajar y que hicimos mucha maldad y que nos ayudamos a dar una buena risa. No los cantygórecen los paquitos. Pero sí, 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 sí. El señor presidente dice que no tenía el lógen de la estrés, pero también el Weaver no era totalmente listo, pero eso no lo hacía. Y el señor presidente dice que no le pude a la culpa. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. El señor presidente dice que no es el señor presidente. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero en este tiempo, ya no. No, no. No, no. O sea, no. O el mundo se desagradó. Echido. Y en opinión de olimpiaque y se debe de haber metas. Porque son más en la que se acrime mucho en el economía. Y de los que se acrime mucho en el economía. Y delante. Y delante. Porque cada uno de los trabajadores no quiere pagar las personas. Sí, sí. Están en el trabajo. Yo no estoy en el trabajo. Es una la verdad. Es un gran parte. Se puede compartir el fílatl, el reporter o el padre. Yo me en el apoyo de la empresa. Yo me en el ámbito de la empresa. Estoy en el trabajo. Me en el trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es un poco. Me lo que estoy haciendo. ¿Para que es el FCO? Pues vamos ahora al FAO. El FAO. El FAO, que de la edición, que les dijeron lo que hicieron, que les dijeron lo que hicieron... Y eres un gran teó. ¿Para una gran teó? Sí, un gran teó. ¿Y lo que hicieron? ¿Como le dijeron a un lugar? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Tu fue una madre, En el que es una mujer, tres padres, muy bien. Pero si hay un hombre, ¿no? Los hombres nero, ¿no? Tres, ¡me cuesta! Tres, ¡me cuesta! Tres, ¡me cuesta! Me cuesta el rey, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Para un poco el rey porque no se lo hago el rey? ¿De qué tipo de cargaza la rey? Si, tu padecen la rey, ¿no? Tu le padecen la rey, ¿no? Tu le padecen las maneras con la muña, ¿no? ¿Tas hicieron? ¿Y ischias, ¿no? ¿No? y el otro, el Gigi Costa que es muy bien y muy padre y me dice que es un gran rato y me pongo un trío y yo le digo que es un trío y me dice que es un pueblo y me dice que es un hombre no sé, no sé no sé porque por el Chari Lama me puso un teléfono aro y puso un amigo de un amigo de mi, por el suyo, por el exáthina para un esterio de la vida y la clima se esprir, para el periódico es para un teléfono es para un teléfono que es el que es el teléfono es para un teléfono Así que tenemos y los que tienen que ser una gran cantidad de agresiones, por lo que tenemos que tener un gran número de agresiones. Vamos a Pauk. Pauk, el que desde el principio no está en la mejor situación, pero no esperamos mucho. ¿Qué esperamos? Por eso, yo personalmente esperamos mucho. ¿Qué esperamos? Por eso, para tener más agresiones, más agresistivas, ¿Quién es el que tiene su opinión? Sí, sí. Ahora, vamos a ver con los Paox y dicen que vamos a hacer el SDN, y le damos a sulito. De verdad no cuicasas debes su estado en el 않은 capa Es que te cuidas ¿Como cuida tu? ¿Que sos que cuidas? ¿Por qué te cuidas tu? ¿Por qué es que cuidas tu? Ok Se le dieron, ¿para el oxígeno? Sigo su le dieron, y... ¿No me traerán? ...que están bien tener muchas cosas porque no se lucharás en la cabeza Y seguro tienes mucha' de la enfadadía con el cocinador del mundo Mas ti he de los carnívalos... Fuera, solo carnívalos No hay carnívalos cuando empiezan a su deporte, parlo de sudando, hay un aumento de los caros aquí. me gustaría decirle a su le rino, con «¡Julli me cuento ser para el Barthená!», les dije en 3ºC2, «¡Para el barthenágui!" Me le�é, me lo dije ahora, me sé, miré que tu me cuento. El del Hかった es un hombre que quiere hacer el suelo. El caro se sabe que hay una escapada entre el grupo y las ehas de los sortos, con el propósitos no vienen, hay la escapada… Los paucisiones tienen quear en medio del siglo. Estamos en medio del siglo. No tienen quear en medio del siglo. Yo no tienen quear en medio del siglo. Cuando llegan los paucisiones en finica. Los paucisiones en finica, las que hablanos en finica o parte. Yo cuando no son, no tenemos a maquis. En fin de atrás, estoy en medio del medio del siglo. Cuando buscas un poco. La corte pongo hace 10 lm. Me dicen que es el paucisiones por el peatimiento del coche de lo vador. Me dice tiempo. Me gusta el paucisiones para lo que están en medio del coche. Para hacerlas de la parte pate. ¡Az me bar! ¡Az me bar, tú una vez marx! ¡¿Pero que yo! ¡Pes que hay un peludo de laula de la indignia! ¡AH CAITO! ¡No un pate! ¡¿Y si me dices que no hubiera más que el jugador? ¿A que yo le puse? ¡Eso, que no hubiera más que el jugador de la indignia! ¡Y si, que no hubiera más que el jugador de la madera, Algozimos! 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 Los paociedos no tienen derecho a la granja ¿Por qué? No tienen, no tienen. ¿Para qué? Los 500 que van a pasar. Los 500 que van a pasar. Los Giannakopoulos, el Tracis, el Tracis, el Tracis, el Tracis, el Tracis, si No. Bahoc, gracias por que te estáes contada y que deberemos llevarla a las vecinas. Si es un comprar, y si es un empleo. Sí. Son FAO en el Barçao si tiene un pequeño budget sobre la información en relación con el bike. ¿Pues es el bar Sociedad jätte? Correcto. Se tiene un mes 165 por ciento. ¿El Barçao tienes? Sí. Se tiene un mes 8 por ciento. ¡Era es el barcito! Es el tercer barcito puesta en la bounce en el barcelo. ¿No? No. Pero ¿eh? A la que le saco de las especies agreses Pero hay es 2 o 3 de los pasos A la que tiene más de 10 Dos es más de 10 Porque está muy hielo a la he 100 Que es 100 Y es casi bien Bien, ¿es mejor dicho que hay 10 para tra kötres? Se exponen que es el siguiente En fin de semana ¿Cuál es el valor del Palataki? ¿Cuántos costos es el valor del Palataki? 8.000 ¿Hante 8.000? ¿No? ¿Por qué tendrá un saludo? Si le debe hacer un saludo No, no sólo puede hacer un saludo No, 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 no. No, no, no. O en idioma, o en el kus kus, o sea... Hijo una frase, es estu que en idioma, no le quieres decirse el nombre. Y se ha dicho, se me dicen que no señoras de ir a su nombre Porque ven a su nombre de sus. No, 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 no les escucha. No, pero se trata el boom el creyente. Le digo, son bebés de búsqueda. En absoluto. ¿También es algo que identificas, la otra la agencia que se ve en realidad. Y es un juego que no es tan altos. Y la equidad no se reen de la discusión de sus resultados. Hay mucho más que lo que sea. Los pao que 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 no lo pagará. No me entendí. No me entendí. Es que es muy de la última semana de déc telefonar a mí solo. Ahora me entendí que no pedí un báscets por la semana de semana. Porque ustedes se faltan las desgracias a cabo por el año del año y sep�etizaron los meses, en octubre. No me decían todo elначero. No digo algo sobre esto, pese a bavarme ahora, por lo que hoy es bien. pero no puedes decir que no hay que ser impalable, no es el año, no es el año, no es el año, no es el año, no es el decembrioso. Esto quiero decir, es una basquetica que se mantiene como se mantiene en un campo de un campo de profesionales. Así que si no te dará el Pao que alguien que no le pide a ir, las cosas van a ser más difícil y es un críneo porque Los Banes y el Zubbás y el Niko Stavrópulos fueron una gran parte de este hecho. Quienes son los que están en un gran parte de este hecho. ¿En un gran parte de este? ¿O Iván le da unos francos? Si, no. ¿Qué le da un gran parte de este tipo de este bueno? ¿Para más? ¿Por qué le da un gran parte de este tipo? ¿Pues le da un gran parte de este tipo? ¿Oye que si lo lleva el GERl se hace algo? ¡Sus digo que lo lleva el GERl se hace algo! ¿Y si es que el GERl se hace algo y me gusta? no sé si es como un partido aquel sumbaz y a punto de coplanos el sumbazo y leo un complex con el boy y leo que yo que donde soy y me siento la mía leo que por ejemplo y que me cuente y a ver siempre y a una copa y a una copa a una copa y a un estimo y si marcó y a una copa pero y se puede si tiene asimble y da y me No es que hay algo que se da. Que se va a ir a un básquetbolista. En el primer lugar, en el segundo lugar, podrá ir a un café. Para sacar algo que sea que tiene que hacer un gale. Y eso, lo digo. Por ejemplo, las pegas pueden ir a hacer básquet. Para poder irme a ir a comer, y yo puedo ir a comer a un hombre. Para irme a un mes de una reunión. Para poder irme a una manta. Por ejemplo, si yo me gusta. ¿Era a ver el básquetbolista? ¿Por qué se hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. de los ejemplos pero ya en el entorno debes de Juvendus ya en el entorno hay un entorno en el entorno es en el 17 vallen de eso es el o lechon yo no me acuerdo el o lechon o lechon escucha con él no es que no yo no títos no Es decir, como lo he comentado, como lo he comentado en el café, se lo haría el olimpiador. ¡Fentos! ¡Pero! 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 antiguar precisamente empieza con En el tiempo, en el tiempo, se nos quedan muy bien. El fueso es un olimpiano, pero no es un olimpiano. Si te lo fue, no estoy. No te quiero hablar de la lombia, pero no quiero hablar de la lombia. Me parece que es un olimpiano. Si, si me parece un olimpiano. Pero el olimpiano me ha pido el pato. El fueso es un poco más. No creo que nos quedan. Pero no creo que nos quedan más, no creo que nos quedan más. y como un momento los primeros higho un buen momento se volumen el juicio es simplemente el italiano el chino se volumen se volumen sin parar monito el juicio la pero se volumen y tiene la Europa en la que parece que tiene que verlo. Para el Pauk no puedo decir nada, no sé. Pero el Pauk no puede decir nada. Pero el Pauk es otra situación. Con estas y con estas, el derby y el Olimpiakos es solo 3 grados. En el segundo giro, todo es híper tú. Y tiene un buen programa ahora. Y ahora, ¿qué va a hacer ahora? El AEC con el Pauk, el Pauk con el Pauk, el Pauk con el Pauk con el Pauk, el Pauk con el Pauk, pero en el segundo giro, y empieucar el Pauk, y te y los del Pauk si lo que es el olimpiaque ahora me voy a dejar el olimpiaque no le digo que se me cagó pero en un olimpiaque pero yo me lo sé que se me lo hacen si lo hacen si lo hacen si lo explico que el olimpiaque es muy lento los dos grandes hombros de los palomas de que al final se lo pongo y luego ¿Llaba crochet? Eso chaud�Бrato todo el Spástelo- wario. Pruebí allí un kil days Tour es S. ¿Ves loin del 1979 paraNI? ¿Huere de trèsلي alemption al pasado? Los��ritas pueden estar robados con los complekts GP que van a los başos. Ay el partido no iba muy atuario. Es Quintiño, como decía. Crecó". Él está Top Breakd universitiesono amor alguna Pode decir eso No, me digan, no, hay un blah,mente per seco. Esto es que se debe de que estoy enfermo en miuna no escena. Es que cada nudo. O수ene de que pudiste supongo hace? No, 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 no. No, 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 no. Fue y no, 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 no. No, 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 chupando y borgar elío. Trabaja y Zorgia, el hombre. Opeyos de todo el banco. Trabaja y Zorgia, sí. O Anacostas se puculizó que en el último apóstol tuvo que comiense una acción, MOLEDO, VLACHO, DEMUS, ERIMIN, 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 ING DeENS, ERIMIN En � Y si no, 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 no. pero el arqu Randy Mea fuerza requería por tax minip mis Southern en San unlikely presumiendo cuando do En este caso, para que me apagas, si es posible que pueda trabajar en una gran equipo Creo que el Olympiacos se puede hacer un grupo de equipo Y ya está, pero hemos escuchado a todos los que nos han escuchado Y ya está, sí, 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 sí Y ya está, sí, 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 sí Y ya está, sí, 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 sí Y ya está, sí, sí, sí Y ya está, sí, sí Y ya está, sí Y ya está, sí Y ya está él, se dice que hay un banco. él, aunque se dice que es bien, ¿le a qué? No se si se me gusta, pero no se me gusta. No se si me gusta, no se me gusta. ¿O Pauk? El Pauk. El Pauk, no me pereche, no puedo creerlo el Pauk. Me pereche y si. Pienso que él tiene que tener muchas cosas muy bien, él, ayer, él, ayer, él, o ayer, cuando quiero decirme que el Pauk, me pereche, me pereche, me pereche. Pero él, dice que él, es muy bien, es que él tiene dismoción, es a lo que tiene. No, 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 no. Los autores recuerdan que los deten son los peyos de los peyos. El Peonetti se me ha resultado un partido. Todos ellos diseases dicen lo que intentaron hacer. El Giza me da cuenta que no son los peyos de los peyos... El Elvis, el que override la pregunta a todos los que no piensan. Le digo que es una cosa sobre la persona. Le dicen, ¿verdad? Si, debes tomar un pueblo de la vida... ...porque un propio nombre... ...casa el cree... que tiene una ociedad con el Luchescu y es como el Weissweiler no sé si la ociedad que tiene que ver que tiene que ver que tienen los dos y una de las dos y el Luchescu es un peplo de protección de el Giorgio Savvides mientras que el mundo del Pauk no se sienta si no se sienta si no se sienta el mundo del Pauk se sienta que el Luchescu que el Luchescu asi como el mundo del Pauk yo le veo el Pauk cerca y no se sienta porque ahora tenemos el Tuba de la destino deohlas es que el Luchescu después de la vuestra si nesta la misma a mensabe si queremos si se sienta si éramosse el Pauk si es un país que del Mado si es un pueblo que puede ser no se sienta la Tuba es un maestro que es algo que es algo que es algo ¿Qué pasa con Tuba? ¿Puedo? ¿Puoc? ¿Puocas o Tuba? ¿Puocas o Tuba con el Nuarda y el Katschei Saía no quieren quitarle y quieren que no quieren que sea que no quieren que sea de igual a los tres y hay una reunión que no quieren que no quieren que quitarle a los tres si no quieren que sea de igual a los tres se quitarle y los enviarse es un problema con el Pau ¿También puede perder paso el salo de Phangio? Usted es de Barca. Lo que no cabe en que la Pakio... Si, este Un partido tiene 3.00 del puerto. Lo gaie que al pasar el partido de Barca en la Torada... es una al final de la 4. Si tiene que ir a los 2.00 del partido de Barca... Si, es de Barca, lo que tiene que olvidar, se debe perder al partido de Barca. Lo suficionado y se puede perder a las 4-1.00 del partido real. Y tiene que pasar el próximo equipo. Y tiene que ir a ponerlo contigo. Es posible... Si tiene que darlo. ¿Me pannos? ¿Vas a salir de la fruta? ¿Se han hecho con el trabajo? ¿Esta es el Fórum? ¿Esta es el local? ¿Esta es el localidad, es el local? ¿Le verdad lo que se hace, pero el Supplicato del Parapur? ¿No es? ¿Esta es el para el Paco? ¿Esta es un local? ¿Que hay un lugar dentro de la Fórum? ¿Vale se hace un alto desafío pero ¿no? O Paco, si se hace autó 자o, ¡No! ¿Se hace cuenta y nosotras en el pacotecho! ¿Vale? ¡No, vamos a lo que hace hasta la fecada! ¿Vale que loceron isso? ¿No? ender Management Gracias 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 A Gracias 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 Estas cosas son bien, pero bien, ahora estamos mas de cierta hora de más de un periodo. En cambio, el sistema tiene la fuerza de resistencia. Pero es un sistema importante, pero también es un sistema. Ese asistente, no lo que el sistema. ¿Los grupos en este momento? ¿Los hombres que están recolabrían politicamente? ¿Los hombres que están en este momento? Sí, en este momento, si no me pides que no me pides a la pibela. ¿Los hombres que me pides, de la profesión, con esta profesión, la profesión, la profesión. ¿Los hombres que salen con esta profesión? ¿Los hombres que se les entrevistar? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 porque fui a un gran gato Tu? Ej, yo era uno que estaba a uno pero bueno, solo era un gran gato y en el gran gato, yo, como tú escucho lo que ocurre lo que ocurre y yo, pero cuando me fui a un gran gato todos los pere a los que me pude en mis para pagar la pagar y, como creería, me dijo ¿Pero decir algo? ¿Pero decir algo? Y, lo que escuché ¿Pero decir algo? ¿Pero decir algo que se puede hacer? No, solo por supuesto y tampoco se la verdad yren como se la iglesia porque son la escדר y se la verdad y el otro y le hablaba algo, ahora se la saben así que la vida así que la vida si no le influía a la vida en el gano y le puso el gano de la vida y el gano peguen y el gano de la vida y el gano de la vida ¡cantan! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Quiero, quiero que haya podido suferido y ponente, pero no hay nada. Quiero que haya podido suferido y ponente. ¡Añego mis gramos! Vuelan los gramos y, por ejemplo, no se se creen el Virgen de Valverde, pero lo puso un balcador. No se creen el Confio, pero no puso. ¡Que el Crucio muy bien! ¡Nos 90, 90! ¡Pues, por ejemplo, que el Virgen de Valverde no se creen! ¡Para, Rai, con el Virgen de Valverde, pero que no se creen el Virgen de Valverde. En aquella, ¡En lo que se creen el Virgen de Valverde! la iglesia es un ser un ser un ser un ser 아무�itat algunos problemas con los canales el ser los canales las dos trafellas a los canales ya los canales sacamos días acá ¡sí! ¡Varán! ¡Varán! ¡éla! ¡Né! ¡Jacabler! ¡Ah! ¡Cacabler! 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 ¿Puedo hablar con el doctor? ¿Por qué me hablar con el doctor? ¿Puedo hablar con el doctor? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo un problema de neurochirrugico ¿Puedo hablar? No quiero hablar en la dificultad si quieres si quieres hablar si quieres hablar si quieres hablar char grocery ¿Puedo hablar con la docencia hoy? aquí si quieres hablar con se alarming y mebas whichか ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa? 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 Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 El Pauk hace grandes ámünes, no es, por ejemplo, en algún modo, no es, por algún modo, el rey. Yo veo con el Luchesco, porque muchos lo buscamos, veo algunas notificaciones de trabajo. Sí, piso el equipo es muy bueno. No, no es eso. Esto lo hizo desde hace tiempo. Vemos un juego de passing, que no lo hizo nunca. No, no, no. por el primer lugar la calidad, la calidad, la calidad, la calidad, la calidad y una gran. Esto ahora yo a mi tengo a mi Vierinia o a mi Mac, puedo decirte que el Mac como si es el Messi en Barcelona, no lo es el Margar, ¿eh? Me distece que el Messi en el Almano, que tiene que hacer el Messi, te pese que el Messi se aplique de esas margaritas, tan mucho, no quiero que la vengas, cuando le puse el Mac, pero te puse el Mac, Enrique, no tiene el problema para el partido. Vamos ahora a otro tema, ¿verdad? Hay una posibilidad de la conciliar contra el presidente de Thessaloniki que es un buen problema. ¡No! Sí, sí. Me he. No, me he. No, yo soy un buen del presidente. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿No me parece que me parece que me parece que no. No me parece que me parece que me parece que no. O sea que me parece que me parece que me parece que me parece que me parece. ¡No! La entrada, la bólia es una árdua. Y es una árdua, la bólia y es una árdua. Es una árdua, las escupillas. Una de las cosas que hay tiene que tener un presidente. Yo en la Tumba, cuando me vengo, no veo. Sí, la Tumba es la que le dio la nique a los c.P.P. ¿Por qué? ¿Qué es la Tumba? La Tumba es la que le dio la nique a los 75 grados de hoy. ¿Los que nos trae mejora? Sí, sí. La Tumba y la Triandrea, que se llama para los estímulos. ¿Trimo Triandreas? ¿Den tiene el Tiempo Triandreas? Sí, el Tiempo Triandreas. ¿El Tiempo Triandreas? ¿Qué tiene el Tiempo Triandreas? Sí, tiene el Tiempo Triandreas. ¿Auna todas tiene el Tiempo Triandreas? ¿Se tiene el Tiempo Triandreas? Sí, de la Tiempo Triandreas. Ahí tienes una Tiempo Triandreas. ¿Ahora, si tiene el Tiempo Triandreas? Sí, sí. ¿Tú lo mismo hacen la Tiempo Triandreas? Eso es la Tiempo Tiempo Trianc. ¿No, de la Tiempo Triandreas? Sí, entonces, ¿cuál va a hacer este otro juego? ¡Nos viste lo mismo que haces sobre el Tiempo Tiempo T libraries Y que a través de la Tiempo Tiempo Triandreas. ¿Qué es el Tiempo Tiempo Triandreas? ¿Por qué lo hacemos? Ac acá está en el Tiempo Tiempo T auster. ¿Tiempo Tiempo Tiempo Tirasas. ¿Qué es lo que se llama? provadtrigue hoy por cambio estudios estudios Neighbor escribete ская y he estudios un bu esta sal b inois había No, 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 no. y si el otro es un fira la gente es un fira si el otro es un flan el otro es un aeroplano si el otro se lo va a ir a querer si el otro se deserse un pilot si el otro se pierde si el otro es un pilot si el otro se estiramos de esta ciudad casi que el otro yo en tumba estoy en el estima en tumba que hay 200.000 si el otro es un aerónico Da verdad, la paliencia está enero, más es más allá de los propietarios. La paliencia está enero. ¿Y la paliencia está enero? ¿Y la paliencia está enero por aquí? Evrómico porque la paliencia está enero. ¿En esa paliencia? Sí. ¿Pueno? ¿Pueno? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Eso es el presidente? ¿Pero? ¿Ten él? ¿A lo que se ha hecho? ¿A lo que se ha hecho? ¡Ah, no! ¡A lo que se ha hecho! ¡No me gusta! 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 Las páre de Giannis garrame. ¡Pamé por el primer gramo! Por acá es elBRAMO. Destañiz ñ eh. Pesos no me gusta mas cob富裱. E voit que, por vos pestañiz revision de Mainzía, sed sean sus apoyantes. 84 cm, se pira exo bu taris eseno no he gemido de salsanique turcas en la cieno de salsanique en la cieno de americán en la cienes rusos, mosos se pira exo bu taris no se te reclamo no se remo es el romico de salsanique es el romico de salsanique es el romico de salsanique So, te gusta no vale a dr acordo ni si�� que escondos cosas así nada a través de frente KOM quería ¡ το hijo es lo que me hace summer! ¡Lugías me hace perder ¡Lugías mefuô ! Gracias. Maezo,loisés. Né, né. Paiso,s과uc 구�uniti. Que creo,eyo no se escucho. O,leos,lo he leo. O,leos,lo se escucho. Né. ¿Catho me, se escucho? Né, ala vrece mi chico. ¿Ti cánco? Chico,acina. Eh, ¿ti, na cáno me... Mmm. ¿Poso y más temo? Cállitera. Eh, ous tu pume una historia oi ta pame la hora del Kosti. O, y te quéodas ¡ah! O, ¿tí te sabemos asi, la historia. iba a una vez más alta si es 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 más alta si sabes que tiene método tengo algo que quiero decir si te mén si te lo dice si el artículo si el artículo si el artículo si el artículo es el artículo claro si claro No, no, no es el gráfico para que se está. O, es todo el el nevro que te sé que está. Porque eso te di cuenta de que pienso. Es el problema, me dicen. Claro. Me lo dijo que es un ritmo, que es un marazónimo. aimed inten si se me estestate estoy happy y no lo estaba estaba vivo y no lie a lo que estuviste растiendo la golfista de las latas no hay muy emocional y de muy muy não hay did you think studyingι Enaba. ¿Vidéal, verás? ¿Por qué lo hacen, señor? Enaba. Enaba, si le hacen. No, no, no. Me lo pede mucho mas en una reunión? No, no. ¿Que ellos están? No, no. No, me hagas. ¿Como se te acuerdas? No, no, no. ¿Pero que es que les ayude? ¿Como el papá. ¿O, pude? ¿Por qué nos pude? ¿Y si me damos? ¿Ok. ¿Y si? ¿Pero que las acuerdas? Si nos pede que hay un ases. ¿Por qué es 12%? ¿Como se te acuerdas? ¿Gracias. ¿Por qué asustadores. ¿Puedo hacerle un hombre? Es el hombre que es muy grande y es un hombre que es un hombre Es un hombre que es un hombre que es un hombre Es un hombre que es un hombre ¿Quieres? ¡Cuales a mi! ¡Eso es! ¿Eso? ¿Me he hecho? ¿Lipón, me he hecho un hombre que yo me he hecho una vez En la zona de la ciudad En la ciudad de Vronia Y la ciudad de Vronia Y la ciudad de la ciudad desde 언�ized. Y desde el órgano, desde el general para el Company, a la la ciudad de Madrid y a los fórumes. ¿Qué es lo que se propice? ¿Cómo se dice la falta de gente? ¿A que los gobiernos se dice? ¿Y qué es lo que hace el presidente? ¿La entiende a un equipo? ¿No puede hacer un equipo de seguridad. Si lo quieren ver 1 kilo y 6 meses... No te sientes, no te si me pones en el que no me pones. Me pones a los opacitos. Me pones. Me pones a ti, me pones a ti. Adi, pones a ti. Re peadacu mu, amas te pones, eres un perfeccion. Prepe na te pones, no te pones a tu para al otro. Prepe, amas a mi mamas tu pones a tu, Y sea, te su facilito. Y sea, amas te pones a nergis... Eres exilin. Re, bebe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Ahora lo hacemos en la magasera. Ahora lo hacemos en la magasera. Bueno, los escenarios se los escriben. Todos los escenarios son los autos de mi colección. Esto es muy profesional, si existe los escenarios y monos. Es muy bien, es muy bien. Es una caja. Hay en un lugar 20 años. ¡BRAVO! Esto es muy bien! ¡Nos vemos! O sea, no tenemos, 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 no tenemos. No tenemos, no tenemos, todavía no tenemos 70 años. ¡Ap los vohrras, no tenemos! De nada, no tenemos, nada más. Si, el Pateleides se puso, se tracar, se puso, se puso, se puso, se puso en el cartón, ¡Para el niño! No tenemos. ¡BRAVO! Esto es bien! ¡Y si te puso, 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 es mejor. ¡BRAVO! Esto es un proo, ¡bravo! Fíjole, mi vida, mi vida ha cambiado mucho para el mejor y estoy muy bien con esto. Ese es bueno, es bueno, para el mejor. Oh, no. ¡Cháreca! 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 Y yo, una vez que se quede. ¿Qué quieres. Xero, un paalicari que trabaja aquí para ustedes. Aquí, un paalicari que trabaja aquí para ustedes. Sí, un paalicari que trabaja. Sí, un Emilio. ¿Todo Gavrilíde? Sí, sí. ¿O Emilios Gavrilídez es de los amados mis hermanos? Es un paalicari que trabaja. Es un paalicari que trabaja. Es un paalicari que trabaja. Es un paalicari que trabaja muy bien. Sí, no. Pero no lo veo. Pero no lo veo. Es un paalicari que trabaja muy bien. Es un paalicari que trabaja muy bien. Es un paalicari que trabaja muy bien. Paradimé divoru del video de... ...ingo para kamu necesitar veis muy bien. Muy interesante. Si... ...vide nunca ederim, del diante de la이�e. ¿Lambién es esto? ¿ книги especiales. ¿Lambién es esta? ¿Lambién es esta, está Kirsta que teio llen... ¿Lambién, Jungs... frízi hellscher, recuerdo el video deéral... ¡Lambién es Fguile! ¡Sí, me peaste Jobes! Gracias Kostas, vamos a dar la primera vez que te accompanied lindale. ...este para... Se le hace que te lo he hecho, lo hice y lo hice, lo hice. Y me gusta el cine, lo hice y lo hice que yo lo hice. Un bueblo, un bueblo. Un bueblo. Un bueblo. Elegio. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 1650!!! ¿Pieo da vallume, hombre? ¿Pieo da vallume? Mezáplodo, dinziquilo. ¿Pieo? ¿La váres de nuevo cárce por el psoejo? Si, ¿esto cárce por el psoejo? ¿Пuede ese, no cárce? ¿No hay que hacer unfarcórizo en definitivo de aves de la sorpresa y escuchar el pulgón de la suerte de la Cerafoba? ¿Puedes 20 rosas? ¿No ha hecho un par de abastros de la Cerafba? ¿No se duende a ver el pulgón? ¿Pean esto? ¿Nas viene a buscar el pulgón de la Qerafoba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.